Estos mateandos son algo increíble, ¿no? Hoy tenemos una persona que yo quiero mucho, que es una gran periodista. Además, es una mujer bella por dentro y por fuera. Eso también es muy importante, porque a veces parece que no, pero ella cuando te miras a veces sonríe. Es una gran compañera, muy buena persona. Es directora de un diario, Dora Veiras. Acá está con nosotros para hacer el mateando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Gracias por el honor de esas palabras. La verdad que me gusta que la gente te conozca un poco más. Y entonces no sé, tampoco sé yo, cuánto hace que decidiste ser periodista. ¿Desde siempre, de chiquita, un sistema más grande? ¿Cómo fue la cosa? Y mira, la verdad que fue un poco, creo que la gran influencia fue mi mamá, ¿no? Mi mamá era muy lectora y a ella le hubiese encantado viajar, conocer el mundo. Y siempre de chiquita decía, bueno, me hubiese gustado hacer tal cosa, tal otra. Mi vieja era una mujer muy inteligente, pero solo tenía instrucción primaria, porque no había podido seguir estudiando. Y creo que ese bichito quedó, ¿no? Después, yo hice el secundario durante la dictadura militar, en un colegio católico de General Rodríguez. Y con dos compañeras, estábamos en tercer año del colegio secundario, en el 78, se nos ocurrió hacer un diario en la escuela, ¿no? Y la verdad que yo no venía de una casa militante, ni tenía un contexto militante. Y entonces pedimos una entrevista con el, tenía 14 años yo, con el intendente de General Rodríguez, en ese momento, que por supuesto era un militar. Y nosotras fuimos a hacerle un mayor. Fuimos a hacerle la entrevista, me acuerdo, nada, una cosa, la verdad. Es corajuda, es corajuda. Es corajuda, inconsciente, pero eso, viste, nada. Me acuerdo que le preguntamos qué libros leía y no supo decirnos uno solo, ¿no? Y nos había impactado eso. Imagínate, teníamos 14 años y como te digo, no veníamos de un contexto de militancia, realmente no sabíamos lo que pasó. Digamos, uno después con los años reconstruye como ecos de historias que se contaban, pero no parecían reales, qué sé yo, no era un... Bueno, la historia es que hicimos esa entrevista y, mirá la locura, el tipo nos mandó a las tres que habíamos ido a hacer la entrevista al colegio de monjas como una atención, después, tres ceniceros. Tres ceniceros en cajita. Es corocado. Todo totalmente ridículo, pero encima, no sé qué habría... Algo debemos saber, yo no me acuerdo, sinceramente, qué habríamos preguntado, qué habrá pasado, que prácticamente después la misma profesora que nos había impulsado a hacer el periódico escolar y qué sé yo, más o menos que no nos echaron o no nos sancionaron porque éramos los mejores promedios de la escuela. Pero la idea abortó ahí, ¿entendés? Nunca salió a la luz eso. Fue así, debut y despedida, mi incursión en el secundario. Y después, cuando está ya en quinto año, yo pensaba seguir arquitectura en realidad, porque me gustaba todo el tema de diseño, bueno. y un profesor de secundario me dice, Nora, pero imagínate, esto era el año 80, me dice, pero hay tantos arquitectos, hoy en día no hay trabajo, ¿por qué no buscas una carrera más moderna? Bueno, me conecta con una chica que había sido alumna de él en Moreno, yo soy de General Rodríguez, no sé si lo comenté, y que estudiaba publicidad en la Universidad de El Salvador. Entonces, bueno, empecé a estudiar publicidad en la Universidad de El Salvador, en el primer año ya me di cuenta que eso no era para mí, porque como el concepto básico es engañar para vender, ¿no? Claro. Entonces, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero la verdad que era muy pueblerina yo también. En ese momento, bueno, toda la facultad la hice viajando en tren desde Rodríguez a Once y de ahí a la facultad y eran, la carrera tenía cinco años, eran tres años de un ciclo común que salías como analista en medios de comunicación y después se bifurcaba en publicidad y periodismo. Entonces, dije, bueno, completo los tres años y después veo qué hago. Y, bueno, completé los tres años y ahí en tercer año empecé a hacer algunas pasantías en Radio Belgrano, en la época de Radio Belgrado, ¿no? Cuando estaba Eduardo Aliberty con Sin Anestesia. Entonces, y tuve una profesora en la facultad que vos quizás la conocés, Celia Pagam, que era producción de radio y creo que ahí fue como que me renació el bichito de seguir en el periodismo. Y, bueno, dije, bueno, termino quinto año, termino los cinco años de la carrera y después veo qué hago. Empecé a los 17, entonces ya tenía a los 22 años y ya me recibía. Entonces, dije, bueno, acá veo después qué hago. Y la verdad que empecé a trabajar en el tercer año de la carrera y nunca paré de trabajar desde entonces. Y la verdad que no, con muchas cosas que uno, bueno, no te voy a explicar a vos lo que es el periodismo sobre todo en los últimos años, pero, bueno, uno se decepciona de muchas cosas, pero sigo reivindicando el haber elegido esto. Y, como te decía, siempre trabajé, entonces, terminé la carrera haciendo una beca que nos daba, mirá vos lo que son las historias. Uno de los profesores que teníamos en la carrera de periodismo en El Salvador en ese momento era Raúl Bursaco, que era, a la sazón, después fue él, que era el director del tiempo argentino original, que después fue vocero de Menem, el padre del Bursaco este, preso en Estados Unidos por los enjuagues de la FIFA y hermano del que fue secretario de Seguridad de Macri. Este hombre, bueno, era el director en ese momento del tiempo argentino y nos daba pasantías en el diario, ¿no? A los que estábamos cursando el periodismo que éramos muy pocos, éramos, nosotros fuimos la segunda promoción de periodistas en El Salvador, tenía tradición en publicidad, pero no en periodismo. Y, bueno, y ahí empecé a trabajar en tiempo argentino como pasante, después que era como colaboradora permanente, cuando cerró tiempo argentino, justo entré en la beca de Clarín con la Universidad Católica, como me dijo un militar, ¿qué te pasó? que después venía venía de Colegio Católico General Rodríguez, Universidad de El Salvador, beca de Clarín, también en página, ¿viste? Entonces, el tipo estaba como azorado, un día me dice, ¿qué te pasó? y, bueno, fui encontrando mi destino, era compañera de la facultad de Andrea Rodríguez, que en ese momento era la pareja de Jorge Lanata, esto fue en el año 86, yo ya me había recibido, ya había terminado la beca en Clarín, y me llama Andrea y me dice que va a salir un diario, que ese diario era Página 12, que lo iba a dirigir Jorge Lanata, y si quería trabajar, y obviamente que dije que sí, me parecía toda una cosa, una aventura increíble, porque éramos todos muy jóvenes, y, bueno, hace 33 años, camino a los 34, que estoy trabajando en Página 12, con muchas cosas que he hecho en el medio, pero esta es mi ancla, y, bueno, acá estoy. Pero también lo bueno es eso, que vos siempre conservás, más horas todavía, cada vez, fuiste entendiendo mucho más que era el periodismo, no es malo pasar por determinados lugares, porque eso también te da mucha enseñanza, y Página 12, la verdad, que fue un diario que fue impresionante, como despertó conciencia, el laburo primero de Página 12 fue impresionante, impresionante. Y la verdad que, yo, digamos, reivindico la historia del diario, ¿no?, con muchas cosas que uno, como en toda la vida, puede estar momentos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero la verdad que creo que es una referencia en el periodismo en la Argentina. Y te decía que... Tienen muy buenos periodistas, siempre, tienen muy buenos periodistas, las notas de Página. siempre hay cosas que vos decís, bueno, esto, voy a ver qué dice este periodista, ¿no?, y eso es reivindicable desde todo punto de vista. Y la verdad que a la luz de la historia, ¿no?, uno va resignificando cosas y vos decías, bueno, que todo suma a la experiencia en la vida, obviamente. Y siempre me acuerdo, muchas veces conté, pero es una anécdota que uno se da cuenta de lo que es, lo que es el poder en los medios, esas cosas que te quedan resonando que después con la experiencia vas dándole la real magnitud. Cuando te contaba que yo era pasante en Clarín y me acuerdo que un día estaba en la sección política y estaba en ese momento el editor de política, ya eran las 11 de la noche y no había, imagínense que no había internet, no había teléfonos celulares, año 87, fines del, sí, año, fines del 86, de haber sido principio del 87. Y entonces viene un chico, un cablero, se decía, los que daban, había una mesa de noticias, se llegaban los cables de las agencias de noticias y el cablero era el encargado de dárselo, distribuirlo a los distintos jefes de sección. Entonces llega a política y yo estaba ahí de casualidad haciendo en ese momento la pasantía por la sección política. y entonces le dice al editor en ese momento se murió un senador radical, un senador nacional radical por Chubut, ¿no? El tipo lo mira y le dice déjalo vivir un día más, si no sale en Clarín no se murió. y eso me quedó, viste cuando algo te impacta pero no le das realmente la magnitud de lo que implica ese concepto. Es brutal eso. Es brutal, pero además imaginate que eso era el año 86, Clarín era solo Clarín, no era la mega empresa que es hoy en día, ¿no? es decir, en el terreno de la comunicación y de muchos otros negocios. Bueno, la concepción llegó por eso, llegó por eso, justamente. Exactamente, la concepción de ese poder estaba en la cabeza de quienes dirigían el diario tan claramente y vos ves, bueno, y sigue siendo eso y esas cabezas siguen estando, no es que hubo recambio generacional. No, claro. Entonces, eso fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte, muy muy fuerte. Ese mismo editor, cuando recién salía a página, mirálo, porque linkeo hablando de esto, resulta que el diario no tenía archivo, ¿no? Porque habían comprado un archivo de revista, pero era muy caro, imagina que no existía internet, ¿no? Entonces, el archivo era fundamental, el archivo de papel, y había que comprar, era muy caro, bueno, pijoteaban todo el tiempo para no gastar el archivo, qué sé yo, entonces un día me dicen a mí, no era vos que tenés buena relación con la gente del archivo de Clarín, no irías a ver, era justo el aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, buscar notas de archivo de lo que había sido el bombardeo, del piloto, del Enola Gay, y bueno, toda esa historia. Entonces yo voy a Clarín, digamos, la verdad era de onda que me fotocopiaban en ese momento notas para poder llevar yo al diario y hacer una nota, ¿no? Era, imaginate la precariedad de todo. Me acuerdo que voy y paso por la redacción, qué sé yo, y este mismo editor que había dicho eso, me dice, esta, hacía tres páginas, salió en mayo del 87, esto fue en agosto del 87, y me dice, la verdad que está muy bien el diario, está mejor de lo que yo esperaba, pero van a durar tres meses más. Ese fue el pronóstico. ¡Qué horror, Dios mío! ¡De maldad! Tremendo, tremendo. ¿No sería Durán Malva, ¿eh? No, no, pero son esas mentalidades, ¿viste? Son así. Pero bueno, uno va conociendo a lo largo de este trabajo muchas cosas. Vos también tuviste un tiempo haciendo tele, ¿no? Tenías un programa de televisión. Sí, yo hice un programa de televisión en La Plata, en el Grupo Cielo, en el canal QM Noticias, que ahí me había llamado, en realidad también, viste, todas esas cosas que uno, bueno, son los enganches del trabajo. Yo había hecho radio en el 2006 con Marcelo Eslotos Viasda, en la Rock and Pop, y Marcelo, justo a fines de ese año arregla y se va a Radio Mitre en ese momento. Entonces, el programa ese terminó. Y Marcelo me dice, mirá, tengo un amigo que tiene una radio en la costa, ¿querrías ir a hacer un programa en la costa en el verano? Bueno, ya me fui a hacer un programa en Pinamar, todo enero del 2007, yo hacía un programa en Pinamar, en la radio, sola, a la mañana, con el perfil de la gente. Una cosa ridícula, entonces, absolutamente ridícula. Pero bueno, el tipo me bancó, este hombre que era el dueño de Guillermo Montes, el dueño del Grupo Cielo, hice ese programa, quedamos en buena relación, también era un mes de verano, todo perfecto. Pasan tres años y yo empiezo en 678. Me integro al panel de 678. Entonces, me llama ahí este hombre y me dice, mira, voy a hacer un canal, teniendo en cuenta que se había sancionado la ley de medios, que se iban a habilitar nuevos canales, nuevas voces, tengo un portal de noticias en La Plata y voy a armar un canal, me gustaría que hagas un programa de entrevistas. Y empecé a hacer un programa de entrevistas que hice varios años, hasta el 2016. Y la verdad que fue muy linda esa experiencia porque laburé, bueno, nada, muy generoso en todo lo que se le ocurría a las productoras o se me ocurría a mí y hacíamos entrevistas, bueno, te he hecho una, he tenido el honor de hacerte ahí una de las entrevistas y fue muy lindo hasta que después era una, eran charlas, ¿no? Entonces, para mí era muy placer. ¿Cuándo te nombraron directora de Página 12? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. ¿Desde cuándo sos directora de Página 12? Desde enero del 2018. Va a ser tres años en enero. Nunca lo hubiese imaginado. O sea que después de 6, 7, 8. Sí, sí, la verdad que en eso, sí, sí, después de 6, 7, 8. Yo en los últimos había estado un tiempo largo de licencia en el diario cuando estaba en 6, 7, 8 y en la radio y tenía una serie de problemas familiares y yo no daba más. Entonces, me dieron licencia en el diario. Y la verdad que ahí siempre le tendré que, le tendré, le agradezco por más que ellos no quieran escucharlo, a Ernesto Tiffenberg y a Hugo Soriani porque Ernesto para mí es un editor absolutamente brillante y un tipo que ha dejado la vida en el diario y que deja la vida en el diario. Cuando yo estaba tan sobrepasada por tanto laburo, la verdad, fundí y le dije, mira Ernesto, yo así no puedo seguir. En esa época estaba como subeditora en política. Le digo, yo no puedo seguir así. Me dice, no, pero bueno, vayamos viendo. Le digo, pero no puedo más. No, no doy más. Le digo, si no, yo me voy. Hacía en ese momento 26 años que estaba en el diario. Le digo, yo me voy. No reclamaba nada. Le digo, yo me voy. No, no puedo seguir así. Me dice, no, bueno, veamos, tomate una licencia. Esa licencia se fue prolongando y la verdad que por suerte se fue prolongando porque en el enero del 2016 yo lo voy a ver y le digo, bueno, Ernesto, no sé cuál es la situación que hago y Ernesto me dice, bueno, vos estás de licencia, querés volver, volvé y volví. Qué bueno. Viste, y la verdad que fue, digamos, fue muy generoso de parte de él y de Hugo porque, digamos, otra empresa te hubiese dicho, bueno, vos ya tuviste mucho tiempo de licencia, fue. Y después de eso, bueno, volví al diario, volví a mi lugar en política y un día en julio de ese año Ernesto me dice que, bueno, iba a empezar, iban a desarrollar nuevamente la web, la página web del diario que querían cambiarle el perfil y darle más actualización y qué sé yo y quería que yo estuviera encabezando eso y lo cual le digo, pero, bueno, primero gracias, me sorprendés con la propuesta, le digo, pero no entiendo, me dice, no, yo tampoco sé muy bien de qué se trata, pero vamos a hacer algo. Le digo, pero Ernesto, yo no tengo ni Twitter, no uso Twitter, tengo Facebook para mirar, digo, yo no soy de las redes sociales. Me dice, por eso, vos tenés la cabeza de Página 12 y bueno, y ahí empecé en la web y después un día esto fue, justo era el día previo a un aniversario del diario, en el 2017, en mayo del 2017, me llama y me dice que él estaba pensando en correrse de la dirección del diario, si yo pensaba que me podía interesar eso, como la verdad que si hay algo que no me hubiese imaginado era eso, para nada, absolutamente. Y bueno, no sé, le dije que lo iba a pensar y después le dije que sí, esto se terminó concretando de mayo del 2017 a enero del 2018. Y bueno, y acá estamos con Vicky Innsberg, las dos en la redacción y con Hugo que también, digamos, en todo el diseño de lo que es la tapa del diario. Oíme una cosa, 678 ¿no fue una cosa que te movió mucho las estructuras como periodista o vos estabas, estabas, no te costó? ¿O sí? porque... Mira, a mí me pasó algo, te digo otra cosa, cuando, cuando empecé ahí, el único como reparo mío, era el tema de esto de la exposición pública, porque una cosa es trabajar en radio, en diario, que la gente no te conoce y como yo no era de redes sociales, la verdad que no, no era que la gente me conocía. Y en la exposición pública es como fuerte, ¿no? entonces yo digo que esto ¿cómo va, cómo voy, me va a impactar todo esto? Yo la verdad que no cambié mi vida para nada, ¿entendés? Yo sigo, nunca tuve auto, sigo, seguí siempre manejándome transporte público, subte, colectivo, digamos, no cambié mi rutina para nada. Sí me pasaron cosas, cosas muy lindas de mucho afecto por parte de la gente, mucho afecto, que me sorprendían, porque evidentemente el programa, y uno también esto lo resignifica con el paso del tiempo, implicó un lugar de referencia para muchísima gente que se sentía muy agredida por el discurso dominante en los medios, y los que integrábamos el panel, viste, la gente nos decía gracias, y es como raro, ¿entendés? Porque la verdad que uno, era un programa el programa de 678 para mí, que tengo años de radio y de televisión, que soy muy, que miro mucho, fue el mejor programa que nunca se hizo en la televisión, no hubo otro programa como ese. El interés, cómo nos llamábamos todos, cómo no lo queríamos perder, ni el teléfono atendíamos cuando estaban ustedes, porque era muy importante, cada uno lo suyo, con las diferencias, eso era lo bueno. Era muy, muy fuerte para toda la población, y vos, y si no volverás en 68, digo, yo no sé si se puede volver a replicar, porque no se tuvo que ver con el director, con el canal, con ustedes, con la elección que hicieron de todos ustedes, fue muy importante, y ahora haría una falta impresionante, ¿no? Claro, viste, yo creo que, como todo, digamos, las cosas no se pueden repetir, viste, la vida te pone en distintas situaciones, me parece que, lo que vos decís es así, es producto de un contexto, de un determinado momento histórico, y me parece que, yo a veces, bueno, viste, como todo, cuando uno hace las cosas, dice, bueno, esto podría haber sido mejor, se podría, bueno, sí, todo podría haber sido mejor en algún punto, pero la verdad que cuando uno ve, uno ve hoy en día, todavía el nivel de agresión que existe, y de descalificación, y de injuria, porque la verdad que han dicho, y siguen diciendo barbaridades, de todos los que integramos el panel, y del programa en sí, te das cuenta lo bien que ha hecho muchas cosas ese programa, para que le siga molestando tanto, porque se basan en la mentira, y ustedes discutían, porque no tenían el mismo pensamiento, varones, que vos, que Sandra Russo, que el que estaba dirigiendo en ese momento, era espectacular, uno se sentaba y aprendía todo el tiempo, entonces ellos ahora que hacen tanta basura, tanta mentira, que viven de la mentira, que claro, lo que hacían ustedes era algo que nunca se había visto en la televisión, discutir con esa altura, discutir con una altura muy importante, sin agresiones, sin ofensas, sacando a relucir cosas pesadísimas, que eran el mamá ustedes, estudiaban bien lo que iban a decir y cada uno tenía la suya, y uno esperaba mucho, uno decía, no, a mí me gusta más, a mí me gusta más Sandra, a mí me gusta más, cada uno tenía un predilecto en el panel, o dos predilectos en el panel, y ya nos conocíamos tanto que sabían de qué iban a hablar cada uno, fue muy importante, es una pena, una pena que no haga otro de la misma manera, porque ahora parece que todo es así, miente, miente, que vas a llegar a lo lejos, te basan mucho en lo que dijo el otro, pasan cosas que dijo aquel, que dijo el otro, ustedes no, ustedes cuerpo, cara, hay ideas, no, creo que, digamos, estaba claro desde dónde se hablaba, que cada uno tenía dentro de un espectro su mirada sobre lo que sucedía, pero la verdad que las mentiras y las operaciones que uno ve, que ha visto en los últimos años, son, son cosas aberrantes, es decir, no puede ser que digan tremendas barbaridades, y sigan sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de sanción social, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Viste con la compañera del presidente, ahora con Fabiola, lo que han hecho también, un desastre, han agredido, le han ofendido, le han puesto un sobrenombre, una vergüenza grande, porque ellos no tienen límite, como con el presidente ya no pueden, bueno, no se lo agarraron con la compañera, y como ellos nunca pagan por lo que hacen, no se lo sancionan, no se les cobra multa, no se les cierra lo que hacen, es muy grave lo que está pasando, las mismas defensivas que contra Cristina están haciendo contra la compañera del presidente, ahora. No, es una barbaridad, y además es eso, es como, es que no hay límite, no hay límite de ninguna naturaleza, porque son capaces de decir cualquier cosa, y la verdad que nosotros, desde el lugar que tenemos, no estamos dispuestos a usar esas herramientas, ¿entendés? Porque es, no podés hacer lo mismo, ¿viste? Pero dicen, mienten alevosamente, sin ningún tipo de prurito, y vos decís, ¿cómo haces con esto? Esta es la dificultad, me parece hoy grave, que existe en la posibilidad... Porque esa es la ideología nazi, miente, miente que algo va a quedar, es una ideología bien nazi, y además también hacen lo mismo que hace Bolsonaro, lo mismo que hace el expresidente de los rankings, ellos se copian. Claro, no es, ¿viste? Nunca las cosas son, uno es exclusivo, estos son procesos globales, y se ve claramente el manejo de la comunicación como una herramienta del poder establecido que quiere, digamos, obturar cualquier tipo de cambio y de pensamiento crítico, entonces, eso es lo grave, pero lo grave es que ahora, valga cualquier cosa, porque las líneas editoriales, este es el tema, las líneas editoriales de los distintos medios, esto es lógico, porque en la sociedad tenemos distintas visiones de lo que sucede, pero una cosa es eso, y otra cosa es que me digas lo que no sucede y me lo des como una información. Totalmente lo contrario de lo que sucede, dicen. Claro, entonces, es grave, y después las cosas que alimentan, cosas que vos decís, pero no hay límite en ninguna naturaleza, el tema de todo lo que, el prejuicio y la sospecha que tratan de inocular con el tema de la vacuna rusa, vos decís, es una cosa absurda, pero además, digamos, la verdad, Rusia es una potencia, pero el comunismo fue hace mucho en Rusia, ¿entendés? ¿Cuál es el fantasma que están tratando de, viste, no, es la hegemonía norteamericana como la solución a todos los problemas del mundo? Lo que pasa es que ellos son muy ignorantes, no tienen líderes, porque ellos no tienen líderes, no tienen una ideología propia, porque ellos hacen lo que le dicen otros, ese es el tema, y entonces ellos hacen lo que le dicen, lo que hacen otros y se copian, por eso repiten, son como replicadores de Bolsonaro, replicadores de lo peor, y después así les va, ¿cómo, perdón? Y después así les va, porque fíjate vos, ellos acá perdieron y no se reciban a que perdieron, ahora con Bolivia, imaginate, les cortaron el camino, los hicieron ir por camino de montaña, y fíjate la gente que juntó Bego, los tipos se tienen que pegar un tiro en el medio de la barriga, hicieron de todo y no pudieron, no, ya los pueblos, movilizados, no se puede, y ellos no cuentan con esa movilización, ellos usan la bandera, usan el himno, usan todo, pero tienen todo forro, Patricia Burri, vos imaginate lo que es, ha rodado más que bolita de Pevete a Ravalero por todos lados, de Montonero para abajo, hizo de todo, la voz planchó, barrió, de todo, para cualquier cosa sirvió, y es cualquier cosa, y mirá la otra, la que parecía, ay, tan bonita, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una vergüenza, la rata de la reta, por favor, me parece que no te cae, no quieren reconocer los muertos que tiene, lo que le pasa, entonces, no hay líderes, se están peleando a ver quién va, la lideresa sería, la carrió, que Dios me libre y me guarde, es la lideresa ella, ¿viste? y esa se maneja, salta la gente, salta el cerco, y ya, los orde, pero con toda la, no sé, lo, lo, en un punto indefinible que es esa mujer, los sigue manejando a todos, porque sigue marcándoles la agenda y sigue, sigue ella siendo la que establece las estrategias, ¿no? pero no logra ser un líder, cuando nosotros pusimos la universidad, cuando las madres pusimos la universidad, ella abrió enfrente una, alquiló una en un lugar y abrió una en un lugar y abrió una en un lugar para ver si la gente que venía a las madres iba a ir, y hacía propaganda como pareciera que era la misma dirección, nadie sabe esto, pero ahora lo cuento porque pasó, no fue nadie, cuando veían que estaba ella no iba nadie, cuatro locos, entonces, ellas no pueden con lo que naturalmente es sano, pero viven siempre en la podredumbre, en la basura, en la mierda, dicen que los sobrepes siempre flotan, dicen que la verdad, esta tipa siempre flota. No, lo que es evidente es que están en un problema de liderazgo importante, pero tienen el poder establecido, ¿no? a su favor, este es el gran tema. Ahora, lo que vos decías, perdón, de Evo, la verdad que es una inyección de esperanza maravillosa, lo que está sucediendo, lo que sucedió en Bolivia, que te confieso, yo pensaba, porque Evo siempre decía que ellos iban a ganar, que ellos habían ganado, que iban a ganar, y te confieso que en un, yo en un momento pensé, este hombre está demasiado optimista, porque toda la movida que hicieron para promover el golpe de Estado, para desestabilizarlo, para acusarlos de cualquier cosa, para matar la gente que mataron, no pueden, digamos, hacer todo eso para entregar el poder un año después. Y tenían razón. no lo entregaron, no lo entregaron, perdieron. Pero bueno, pero vos decías, hicieron tantas barbaridades, tantas atrocidades, que parecía increíble que fuese posible. Y demostró que no solo fue posible, sino que fue mayor al triunfo que había tenido el año pasado. No se puede olvidar, Nora, de lo que hicieron por ellos. Es como el pueblo acá no se olvida nunca lo que hizo Ferón y Evita. Y después Néstor y Cristina. Porque Cristina lee un libro y se llena una plaza. Nunca se vio. No. Una persona que va a leer un libro se llena una plaza. A lo sumo llenan un saloncito. Bueno, porque el pueblo no se olvida de lo que hicieron ni de Ferón y Evita ni de Néstor y Cristina. Y tampoco el pueblo boliviano se olvida de lo que hizo Evo. Evo hizo maravillas para ese pueblo, le dio la posibilidad a ese pueblo que todos estudiaran, que todos manejaran toda esta tecnología. Cuando eran hombres y mujeres que se la pasaban caminando de un lado al otro para vender sus chucherías. No tenían una estabilidad económica en ninguno de ellos. No, lo que hizo Evo es único. Por eso tiene esa respuesta. Y creo que acá pasa lo mismo. Y ahora si gana Correa, que parece que va muy bien en el Ecuador, ya estamos fortaleciéndonos otra vez. Ay, ojalá. Ojalá porque han sido años saciagos, la verdad, para la Argentina y con consecuencias que se viven años, ¿no? Se padecen años también. Bueno, ahora decime qué querés para el futuro de todos, el tuyo, los nuestros, Decime, ¿qué lindo esperanzas y sueños? Soñemos. Soñemos. Yo la verdad que deseo profundamente que todas y todos podamos tener trabajo, porque realmente creo que el trabajo es dignidad. Eso, no hay nada que pueda compensar eso. y ese trabajo que permita realmente que la educación tenga el rol protagónico, central que tiene que tener, porque no hay ningún otro instrumento, por lo menos que se haya descubierto, se haya ideado, se haya creado hasta ahora que pueda suplantar a la educación como la forma para poder avanzar en la vida. Y me parece que eso supone que tienen que estar dadas las condiciones de vida que permitan que todos, todas, todos, todos los chicos puedan llegar a la escuela en condiciones que le permitan aprender, aprender, porque si uno no tiene satisfechas las necesidades básicas, por más que esto parezca una verdad de perogruyo, no puede hacer nada en la vida. Ningún chico con hambre puede aprender. entonces me parece que esa es la esperanza de lograr una estabilidad que permita que millones de personas puedan salir de la situación de pobreza, me parece que eso es lo básico, es el primer deseo que puedo tener para que tengamos un país mejor y que todos podamos vivir mejor y los jóvenes y las nuevas generaciones puedan desarrollarse mejor. y ojalá que esta experiencia horrible inédita de esta pandemia que nos invadió y nos cambió la vida a todos pueda enseñarnos algo a la humanidad para que el egoísmo de quienes concentran la riqueza de la forma en la que la concentran se den cuenta que este sistema así no puede seguir, no hay forma de hacer un mundo vivible, no tiene sentido, la verdad que no tiene, uno si lo piensa racionalmente vos no podés decir que un 1% de la población mundial concentre la riqueza equivalente a la mitad de la población ¿qué podés querer hacer en la vida para tener eso? ¿cuál es el placer que te puede provocar que haya una mitad del planeta oprimido? la verdad que es difícil de entender esto, si no el ser humano no logra hacer carne esto que parece tan básico estamos en serios problemas me parece y ojalá la esperanza de que la humanidad se dé cuenta de esto que sea un poco más humana aunque suene redundante y tautológico bueno te agradezco un montón Nora de tu tiempo que sé que lo tenés muy restringido y te queremos mucho te conocemos un montón más hoy por lo menos yo hay cosas que no conocía te conozco mucho de otra manera porque nos hablamos bastante seguido y yo te quiero mucho mucho te queremos mucho todos te queremos mucho gracias a ustedes a las madres porque la verdad que son es verdad que son un ejemplo y son son eso son un espejo donde mirarse y como como perseguir con convicción y coherencia los reclamos de justicia pero no justicia solo por las atrocidades del terrorismo de Estado no justicia justicia social en definitiva y me parece que eso es es realmente un orgullo que estén y que estés gracias a un corazón beso y y y y y y y Padre de la plaza, el pueblo la sabrata Padre de la plaza, la tierra